English Bytes Redacción correcta de los números cardinales En nuestro bocado de inglés número 5, aprendiste a pronunciar y escribir los números del 1 al 20. Y en esta ocasión, te enseñaremos a pronunciar y escribir correctamente, números mayores de 20, pero menores de 100. Si quieres ser un profesional al momento de redactar cantidades, cuando se escriben números mayores de 20, la regla de redacción indica que, primero se debe escribir la decena, seguida por un guión, y luego se escribe la unidad. Por ejemplo, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98 Ahora ya sabes redactar correctamente los números cardinales. Síguenos para más contenido educativo. Hasta pronto.